Del gran sueño, no me quiero despertar Y me falla, un poco más mi realidad Aún los llevo, pasando por la yugula Y el recuerdo, se convierte a temporal En esta casa no existen fantasmas, un puro recuerdo De tiempos ajenos, de buenos momentos En tu voz, en el cielo volaban los buitres que auguran deceso El fin de los tiempos, nos hacemos eternos El fin de los tiempos, nos hacemos eternos El fin de los tiempos, nos hacemos eternos